Una cosa, pero ellos dos están haciendo lo mismo Entran ahí con el mismo pie No, les pegan, avanzan y retroceden rápido Les pegan, avanzan y retroceden rápido, los dos En la dirección en la que van es el pie que se mueve O sea, voy para adelante, el pie de adelante va primero Voy para atrás, el pie de atrás va primero Es muy bien El paso solitario, pero movido a dos Si te agarran ahí, no sería paso solitario Si te agarran así, ahí te caes al piso En cambio ahí siempre tenés que ir a la costilla de la costilla Siempre hay que mantener una distancia de ancho a hombros Para tener los dos pies Perdón, hay que ahorita reposición a mí No Tres ¡Cosése! ¡Estás peleando! ¡Dale para atrás! Tres 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 Otro Cruzado Dos Uno Y la media ¡Cop! ¿A la media o no? Cruzado Y ya Con esta O sea, acá deja cruzado Dos Tres Otro Dos Tres Otro Dos Tres